...selectivo de lo que es el handball, el balonmano, un deporte que literalmente tiene poco de estar asentado aquí en Río Verde. Hemos tenido en categorías infantiles, pues ahora sí que diferentes escuelas del SER, sobre todo que han acudido a nacionales, pero ya en el aspecto juvenil y sobre todo en sub-21, pues poco se había tenido la representación. El handball o el balonmano, como su nombre lo dice, es una combinación entre el básquetbol y el fútbol. Se puede jugar una cancha de básquetbol con ciertas líneas que por ahí se tienen que trazar y pues lo puede practicar cualquier persona. A nosotros lo recomendamos, que lo practiquen personas mayores a los 6 años, que ya tienen una buena coordinación o que si no, trabajar en ella. Y pues invitar a toda la gente a que pueda acudir a esta visoría que es el día de mañana en la Universidad Autónoma. Voy el día 7 de noviembre en punto de las 4 pm en lo que es las instalaciones de la Universidad Autónoma Campus Río Verde. Son chicas y chicos desde los nacidos en el 2010, 2009, 2007, 2008 y 2004 y 2006. Se trabajó de la mano con la Universidad Autónoma, también se trabajó de la mano con el Tecnológico de Río Verde, pues porque son instituciones donde los jóvenes están interesados en este deporte. Este interés no nada más fue de parte de nosotros, del Departamento de Deportes, para poder asistir a los Juegos Conade, con un representativo en estas categorías, sino que también fue por parte de ellos para poder enviar a chicos y que representen a Río Verde.